Música Mi nombre es Elsa, tengo 80 años y desde el 2007 soy una orgullosa estudiante del PEAM. Música Participar en el PEAM es sentir que la vida sigue siendo nuestro territorio, y no cualquier vida, sino una plena de proyectos y sueños. Y no hablo de esos sueños y proyectos rimbombantes que al final no significan nada, sino de esos que sí se concretan transformando lo que somos. Música Un día de clase resume todo esto que les digo. Es emprender un viaje y llegar. Es cruzar una puerta hacia cosas buenas y desafiantes. Es encuentro. Música Es aprendizaje y es acción. Música En la clase de hoy, la profesora nos propone algo especial. Investigar sobre los 30 años del programa. Música ¿Qué decirles de la reacción mía y la de mis compañeros? No nos alcanza la voz para traer al presente tantos recuerdos que nos están habitando, porque la historia del PEAM también cuenta nuestra propia historia. Y nosotros somos testimonios vivientes de cada página. A cómo nos gusta la parla a las personas mayores, ¿eh? Pero miren también cómo trabajamos. Cristina hace la pregunta necesaria. ¿Por dónde empezamos? Zully, que es más amiga de la tecnología, nos propone usar el celular para que San Google nos ilumine el camino. ¡Ay! ¡Cuánta información apareció! Zully sugiere hacer una línea de tiempo para ordenar los hechos más importantes. Y parece que todo empezó en 1992. Música No hay muchos registros para ilustrar esos tiempos. Es que el PEAM era por entonces apenas, apenas la inquietud de un puñadito de personas mayores que creyeron en eso de que la universidad tiene las puertas abiertas. Entonces, fueron a hacer oír su pedido. Las personas mayores no tenemos tiempo para perder. Parece que por entonces, no se sabía muy bien cómo era eso de la educación para nosotros. Pero, ¿quién querría educar a viejos? ¿Estaba la universidad para eso? Y la insistencia de un lado y el coraje del otro trazaron la historia. A esos viejos, ¿cómo los vamos a olvidar? Son parte de nuestra memoria, de nuestro presente, de nuestra experiencia, de nuestro saber. Son parte de nosotros mismos. Hoy, la universidad rescata a nuestros viejos. Creando el programa educativo para adultos mayores. Comenzaremos con... Cursos de fotografía. Salud y nutrición para persona mayor. Actividades recreativas y deportivas. Y otras más. Infórmese y participe en la Secretaría de Extensión de la Universidad. Esos recuerdos traen al aula el nombre de José Juni, el primer coordinador del PAM. Ay, parece que Pepe encontró en YouTube material que nos puede servir. Dale play, Pepe. El programa educativo de adultos mayores surgió como respuesta a una demanda que nos hizo en la Secretaría de Extensión en el año 1990 el Colegio de Trabajadoras Sociales de Río Cuarto. Que nos planteó que en el marco de la crisis que se vivía en ese momento, producto de la privatización de las FJP, los retiros voluntarios, la incidencia que tenía, el aumento de la pobreza, sobre todo con la pérdida del empleo. O sea, había una situación social muy grave y las trabajadoras sociales que estábamos trabajando en articular propuestas de capacitación con el colegio, desde un programa de graduados, plantearon que uno de los temas críticos que ellas veían era el tema de las personas mayores. A partir de esa demanda decidimos organizar unas jornadas en las cuales invitamos a especialistas, gerontólogos, geriatras muy destacados del país que abordaran en unos días de trabajo, bueno, cuáles eran un poco las cuestiones del envejecimiento, que en ese momento había muy poco conocimiento. Bueno, así, así nació el PEAN, nació un poco de la voluntad, de la insistencia, de la demanda, de la articulación de esfuerzos. Rápidamente ganó un lugar, digamos, que hubo que prestarle atención porque advertimos que la gente respondía. Fuimos el primer programa en la Argentina que ofrecía gratis. Sobre los desafíos que teníamos me parece que eran básicamente vencer los prejuicios, vencer los temores, el enfoque de nosotros ir aprendiendo de nuestra práctica, estar como pensando en lo que hacíamos, viendo qué funcionaba, aprendiendo a trabajar con un grupo de personas mayores, viendo las particularidades del guisaje, de las propuestas. Creo que fue un tiempo también muy rico de experimentación, podemos decir, de escuchar a las personas mayores. Mirta nos contó que después de los primeros tiempos de clase en plaza y de poquitos talleres, el programa se fue consolidando. Los nombres de los alumnos históricos no tardaron en pronunciarse. Victoria Torres, que fue la primera alumna, Sofía Galarza, Edith Martínez, Catalina Balmaceda, Raquel Brito, Eda Reinaudo, Potota Alberto de Macei, Chichi Amaya, Juan Podetti, Carlos Clave, Iris Tueta, Silvia Ponce de Tosto. ¡Ay, tantos nombres! Seguro que nos olvidamos de varios. Es que nuestra memoria a veces nos hace gambetas, pero en el nombre de ellos, seguro que los que faltan podrán sentirse representados. Me siento muy orgullosa porque mis compañeras me han elegido. Espero poderla llevar con orgullo, toda esta bandera, el día que me toque. Ya llevo 10 años en el PEA y lo aprecio y lo disfruto al máximo y agradezco muchísimo. Ingresé en el PEA en el año 1992. Mis expectativas primero fueron conocer cuando recién se inició porque no sabíamos a qué apuntaba este programa. Éramos un puñadito de personas, que no llegábamos a 50. Lo que nos ofrece la universidad debemos aprovecharlo al máximo. Y qué mejor que esta oportunidad. Una buena integración de la universidad hacia la comunidad. Un servicio muy bueno porque los adultos no teníamos dónde ir. He crecido yo. Aún con los muchos años que tengo, he crecido. Felicidad, de amistad, de conocimiento. Después de 1995, la coordinación estuvo a cargo de Salma Fayard y Marta Slosberg. Y desde 1998 hasta el 2011 fue compartida por Marta Enrique Alcova. Fue un largo e intenso periodo donde pasaron muchas cosas importantes que llevaron al programa a su consolidación. En los primeros años, realmente el crecimiento fue bastante impactante. El primer año que estuve yo, los alumnos eran alrededor de 100, no sé si llegaban a 100, en 6 o 7 talleres. Y bueno, ya al año siguiente se duplicó y al otro año se duplicó y también se iban duplicando la cantidad de talleres. También es para considerar en cuanto a crecimiento el tema de los espacios. Evidentemente que el primer año se funcionó desde una plaza hasta un lugarcito prestado y demás. A partir del año siguiente empezaron a multiplicarse los espacios en los cuales se dictaban clases. Hasta que tuvimos una aulita propia, única, abajo del edificio de la radio universidad. Pero la capacidad no era demasiada y aparte una sola aula para tantos talleres. O sea que la multiplicidad de espacios siguió existiendo. En un principio la mayoría de los alumnos, o más que todos las alumnas porque siempre hubo mayoría de mujeres, eran maestras jubiladas o gente de un determinado estrato social. A posteriori empezaron a incorporarse personas que venían de otros ámbitos. Empleadas, enfermeras, amas de casa. La ubicación del programa dentro del ámbito de la comunidad universitaria también varió muchísimo. Iniciamos gestiones para que se considerara dentro de la universidad un presupuesto para el programa y que los docentes tuvieran mayor estabilidad y tuvieran vacaciones, por ejemplo. Mientras tanto se iba modificando en el imaginario de la ciudad lo que era el concepto de viejo, de adulto mayor. Desde esta invisibilidad previa o este espacio limitado al interior de la casa, al cuidado de nietos, al hacer determinadas tareas muy domésticas, los adultos mayores empezaron a tomar protagonismo y a ejercer otros roles. Aparecieron otras cosas para adultos mayores. Creo que fue la semillita y el puntapié inicial como para el reconocimiento, la visualización, la consideración, el cambio en cuanto al adulto mayor y seguir haciendo. La apropiación de los estudiantes es algo muy valorado. Un ejemplo muy claro fue la conformación del centro de estudiantes, un espacio de gran apoyo para el hacer del PEAM. En sus distintas gestiones ha sabido apoyar desde todo aspecto el crecimiento del programa. El CEAM es compuesto por grupos de alumnos que estamos en una comisión y el trabajo específico nuestro es con una cuota de asociado colaborador anual. Con ese dinero que se recauda, nosotros colaboramos con todos los talleres para la compra de materiales didácticos o alguna otra cosa que pueda hacer falta. Tenemos también, organizamos fiestas, tenemos también viajes que organizamos. Todo lo que sea colaborar, lo que es con el conjunto de PEAM, nosotros estamos disponibles. Qué linda nos está quedando la línea de tiempo, pero para Magdalena le faltan datos. Sobre todo un hecho muy importante, la creación de la casa propia. ¿Alguien tiene el teléfono de Enrique Alcova? Le llamamos y si duerme la siesta que nos perdone, perdona Enrique. Hola. Hola Enrique, te hablamos del PEAM. ¿Nos podés contar cómo fue la construcción de la casa propia? Aproximadamente del año 2000, 2004, 2005, cuando comenzó a marcarse cada vez más como una necesidad, como una demanda luego y como un anhelo, el tema de tener una casa propia, el tema de tener un espacio que fuera la residencia del PEAM, que fuese una marca en la mancha urbana que dijera, bueno, acá funciona el PEAM. Y comenzaron las gestiones, primero las gestiones un poco desde la propia actividad, entusiasmo de la gente del Centro de Estudiantes. Bueno, acá hay una historia, una anécdota, que habla mucho de la gente del programa. Y fue interesante, aunque en un momento se nos movió un poco el piso. En un momento el Centro de Estudiantes llega y nos presentan un proyecto que ya habían conveniado entre ellos, que habían hablado, que estaban decidiendo un espacio. Y nos llegan a la coordinación con un plano, un plano desarrollado, con cotas, con espacios, con aulas, con una propuesta arquitectónica para un espacio que existía desocupado en el andino. La anécdota es que además había que pagarle al ingeniero que había hecho los planos y que todavía ha sido como una cuestión paralela, no habíamos tenido ninguna intervención para sintetizarlo. Esto terminó siendo una apoyada organizada por el Centro de Estudiantes en un club de la ciudad de Río Cuarto para reunir los fondos para pagar ese trabajo que se había hecho y para pagar algunas otras cuestiones y que lo generaron ellos, lo movilizaron ellos. Luego, desde las autoridades universitarias tomaron este guante y comenzaron las gestiones con el municipio en primera instancia y se fue eslabonando como muy paulatinamente la posibilidad de tener un espacio en el andino, cosa que finalmente se concretó y hoy es la Casa Pean, un lugar concreto en la ciudad de Río Cuarto para el encuentro de la gente mayor que sigue estudiando, que sigue encontrando proyectos y que sigue postulando vida desde su hacer. La inauguración de este Pean para mí ha significado como aquel que sueña sacarse la lotería. Porque realmente yo me sorprendí al conocerla. Estoy contenta. Y hoy ese sueño, todos juntos, lo vemos hecho realidad. Y bueno, de ese modo seguir creciendo. Creer, crear y crecer entonces desde este día en la Casa del Pean. No sé quién puede pensarlo aún, pero por las dudas aclaramos que el Pean no es un gueto de viejos. Siempre se abrió a la integración y articulación activa con su comunidad. Desde su génesis, las unidades de gestión son parte destacada de su impronta. Del 2011 al 2015, estuvieron al frente de la coordinación los profesores Daniela Fuentes y Mauricio Boarini. En principio querría, quisiera poner en consideración ante ustedes lo que significa reforzar la apuesta de la universidad pública. Que permanentemente debe repensar sus objetivos, sus modos. Que debemos potenciar la capacidad transformadora del programa porque puede transformarse en sí mismo. Durante esa etapa, los estudiantes del Pean van consolidando su mudanza a la nueva casa. Un proceso que tuvo sus complejidades. También se fue gestionando equipamiento y otras acciones. No son adultos mayores pasivos como habitualmente se lo llamaba antes, sino todo lo contrario. Gente en actividad constante y permanente que hasta a veces, te digo, es difícil seguirles el ritmo. 30 años. Todavía el Pean no es una persona mayor. Pero sí una muy experimentada. Logró crecer y afianzarse. Se convirtió en una política institucional sostenida por las distintas gestiones. Actualmente, su propuesta está integrada por más de 80 talleres con 3.000 inscriptos. Posee un equipo docente de más de 40 profesionales. Que con dedicación y entrega han sabido sentar las bases en la ciudad y en la región de lo que debe ser la educación para personas mayores. Caminar por la línea histórica nos acerca más a este lado del tiempo. Pero hay mucho por refrescar aún. Algunas compañeras van a buscar material a la sala de computación. Con Eva, nos acercamos a la oficina de Gabriela Müller para desandar estos últimos ocho años. Gabriela, ¿qué hechos destacarías de la historia más reciente del Pean? Bueno, muchas cosas. Muchas vivencias, muchas ideas, muchos proyectos. Primero, ser muy consciente de que esto tiene una historia. Que todo lo que se hizo durante mi gestión nunca hubiera sido posible sin anclar en esa historia y continuarla. Ya en los primeros días de la gestión, que si por algo tenía que trabajar en un programa que ya estaba reconocido para personas mayores, que ya estaba legitimado socialmente, que estaba instalado, me parecía que había que generar justamente conciencia de programa. Me parecía que la casa Pean justamente tenía que reflejar hogar, ser ese espacio acogedor. Entonces pensé mucho, a mí me gusta la decoración, me gusta pensar los espacios. Entonces pensé fundamentalmente en los colores. Bueno, que todo eso generaría a las personas un ánimo. E inmediatamente cuando ya estaba todo lleno de colores intensos, plantas, y vi que la gente lo celebraba mucho, pensé acá falta olor a café. Y el olor a café significa muchas cosas. Porque significa el espacio de reunión, de compartir, de sentarse con compañeros y compañeras, como lo estamos viendo hasta ahora mismo, hacer los deberes, a leer el diario. Entonces fundamos un café, que tengo muy presente ese día, cuando cortamos las cintas. Y fue realmente eso, un lugar de encuentro. También otro, diría así, punto muy significante de la gestión fue conversar con la gente de bienestar y hacer un proyecto de colonia. Entonces se me ocurrió que podía ser el Pean de verano. Esto tendiendo a una necesidad que se manifestaba permanentemente y que era, ¿qué hacemos cuando terminan las clases, que terminan en noviembre? Había gente que decía, yo no tengo motivo para salir de mi casa durante el verano. Y no me olvido de los testimonios o de las llamadas o de los whatsapps de los alumnos diciéndome, pongo el despertador en enero para levantarme, hacer la mochila, tomar el ómnibus y encontrarme con mis compañeros. O si no, decirme, es la primera vez que me meto en una pileta, es la primera vez que meto la cabeza bajo el agua. Entonces, por ahí es un esfuerzo gestionar, ¿no? Y por ahí a uno le quita un poco el sueño, lograr estos sueños que uno tiene en la gestión. Pero yo no diría ni siquiera que vale la pena, sino que vale la alegría del esfuerzo. El 20 de marzo, ¿no? De 2020, nos encontramos con que nosotros un poco antes se decretaba cuarentena y de pronto estábamos en pandemia, estábamos encerrados. La verdad es que fue un momento difícil, fue un momento traumático, pero lo que tengo que destacar y valorar es que no nos paralizó. No nos paralizó a nosotros desde la gestión, ni paralizó a los docentes. La decisión consensuada, unánime, en las reuniones virtuales que empezábamos a conocer, fue no interrumpir con los recursos que cada uno tuviera, cómo se pudiera seguir en contacto con los alumnos y con las alumnas. Pero después se hizo una red tan fantástica, tan interesante, ¿no? Desde el punto de vista humano. Y me llamaban para decirme, hay una alumna que no está bien, dejó de comer. Entonces era como armar un dispositivo entre todas y todos los participantes de esta comunidad PEAM. Y llevarle la comida a la casa, porque si no, no se levantaba ni para hacer las compras ni para comer. Y hacer videollamadas y tratar de sostener en esas llamadas con la mirada ahí a través de la pantalla y después saber que se habían recuperado, que se habían puesto en contacto, pasó. Volvimos en octubre del año pasado. Y bueno, yo no puedo explicar lo que fue abrir la puerta y ver cómo entraban gritando, cantando, disfrazados. Y se abrazaban todavía con el barbijo, que todavía no se podía dejar. Y bueno, y todo también, no quiero dejar de poner en el centro a los docentes que no renunciaron nunca, aún dando clase con COVID. La jornada termina. Queda resonando en nosotros todos esos hitos que han tramado esta historia, que prosigue su marcha para seguir honrando la vida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad. Enseguecida. Merecer la vida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. No permanecer la vida. No permanecer y transcurrir. No permanecer, no siempre puedes sugerir. No permanecer. No permanecer, no siempre puedes sugerir. Honrar la vida